¿Qué opinas sobre esto de que se están circulando en las redes sociales? Los tres pasos a seguir para cantar, ¿sabieras un escenario? Por ejemplo, es de ser influencer, otra también es crear polémicas y el último cantar completamente desafinado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estarían ustedes lidiando con el hate que nos llega a nosotros? Algunos comentarios te afectan, claro está. Te afectan mucho. ¿Cómo te sintió al cantar aquel tema por primera vez? ¿Frente a la gran multitud? Nerviosa, nerviosa, claro. No es fácil subirse a un escenario. ¿Cuándo regresa a Ecuador usted ha pensado tomar clases de canto, algo de eso tal vez? Claro, en efecto, todo se tiene que mejorar. Han habido bastantes errores también, pero bueno, creo que de todo eso se aprende. Pero no es como que algo que me guste tanto. Armé un viaje yo sola para venir más acá a los Estados Unidos por una cuestión de vacaciones y poder tratar de hacer contenido también con el público que está aquí en los Estados Unidos. Yo nunca le dije a nadie que iba a venir a los Estados Unidos. Patricio nunca supo que iba a venir y de sorpresa dije, hey, estoy aquí. Decidimos y acordamos la cuestión de la promoción de la canción. Obviamente era una sola canción y era una cuestión más que todo de promocionar, de poder decirle a la gente, aunque la verdad he recibido mucho apoyo también de parte de ellos. ¡Me ayudan cantando, por favor! Ojalá ya pueda volver de vacaciones en el próximo año y poder hablar mejor. Ya, mucho mejor. Síganme, ya mismo subo videos de la gira con todos sus comentarios constructivos. ¿Cuántos enamorados ha tenido en su vida? Ahorita ya creo que son seis. Intenté salir con alguien, estuvimos saliendo prácticamente por un mes. Ya. Pero lamentablemente las cosas no funcionaron. ¿Cuál sería ese príncipe azul? Un hombre que tenga las cosas en clara, que quizá haya pasado esa etapa de decir, pues bueno, quiero joder, quiero vacilar y todo lo demás, que haya pasado esa etapa y pues esté centrado mucho en sus objetivos, en sus metas personales y obviamente que concuerde conmigo en que también tengo metas personales y pues ambos, pues vamos a seguir adelante. Tengo una muchacha que cree bastante en Dios y piensa que todos los planes que Dios nos pone y en los lugares que Dios nos pone son por algún motivo. Bueno, si lanzo una canción inédita, tendrá el mismo boom o tendré que hacer, como decimos nosotros en contenido, tendré que hacer una expectativa antes de, tendré que hacer quizá antes covers o otro tipo de canciones, antes de lanzar una canción original. Hay tantas historias, hay tantos momentos que quizá muchas de las mujeres ocultamos por el recelo al que dirá la gente. Lamentablemente en el Ecuador se sigue viviendo del que dirán. También se vive hechos de X tipos de malpato, X tipos de cositas así. Yo en lo personal no he sido como que de quedarme en lugares donde no me siento bien. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Recordemos que ella tiene miles de seguidores en sus páginas y por ende, pues para mí es un orgullo prácticamente y un prestigio poder presentar a Eli Huamina. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con todos ustedes, poder estar en este pequeño espacio que me han brindado. Pues esperemos que de esa entrevista salgan solo mensajes positivos y poder, no sé, conversar un poquito con el público que nos ha recibido muy bien aquí en los Estados Unidos. Ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer poder haber conocido a todos nuestros hermanos que han venido a esta patria por buscar una mejor vida. Perfecto, Eli. Realmente, ¿quién es Eli? Me encantaría que usted nos describa realmente quién es Eli. Ok, es una pregunta interesante. Me han hecho esta pregunta ya en varias entrevistas y creo que siempre hay una nueva versión. He escuchado varias entrevistas que he dado antes y es grato ver una evolución en todo el proceso como persona, como creadora de contenido. Y, pues bueno, básicamente Eli se podría decir que es una muchacha bastante soñadora, bastante centrada, por así decirlo, un poco seria, un poquito no brava, seria. Aparentaselo, pero no es brava. No, 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 soy chévere. Cuando me conocí yo soy chévere. Sí, pues bueno, como decía, con muchas metas, con muchos sueños por cumplir y creo que lo más importante es una muchacha que cree bastante en Dios y piensa que todos los planes que Dios nos pone y en los lugares que Dios nos pone son por algún motivo. Precisamente siempre es importante tener un enfoque que es la parte más fundamental. Eli, ¿cuáles son sus raíces, Eli? Es importante para que la gente tenga conocimiento de realmente quién es Eli y de dónde viene. Pues, bueno, yo nací en la ciudad de Río Bamba, yo nací en el hospital en Río Bamba, más que todo por un tema de un embarazo bastante complicado de mi mamá. Yo nací a los siete meses. ¿Verdad? Ajá. Interesante. Sin embargo, mis raíces están en dos comunidades, en la comunidad de San Martín Bajo, en el cantón Colta, y la comunidad de Nautic, en Punín, igual perteneciente al cantón Río Bamba. Entonces, básicamente mis raíces son del campo, soy del campo. No me crié como tal todos los días en el campo, sin embargo, toda mi familia vive ahí y los fines de semana era infaltable irnos al campo a compartir con mis abuelos, a compartir con mis tías. Mis papás aspiraron un poco más allá, salieron del campo, hicieron su vida en la ciudad y quisieron brindarme quizá mejores oportunidades también naciendo en la ciudad. Mi educación siempre fue en la ciudad también, pero nunca se me ocultó o se me negó el hecho de decir, pues bueno, tú eres del campo, así es nacido en la ciudad, tú siempre vas a ser del campo. Con los contenidos que hago, pues estoy demostrando que quizá se pueden compartir. O sea, hay muchas facetas que se pueden combinar y pueden hacerse posible tanto el campo y la ciudad. Entonces, eso es lo que trato de buscar y comunicar en mi vida. Muy importante, esa información es muy importante. Eli, ¿quiénes son sus padres? Bueno, mis padres, mi mamá, una mujer a la que admiro mucho, un modelo a seguir, una persona muy amorosa, muy tranquila, muy risueña, como le digo yo, mi mamá es de la comunidad de Punín, es una niña que, bueno, la historia y mi inspiración viene a partir de ella. Ella salió de muy chiquita del campo a buscar mejores oportunidades en la ciudad, se crió sola, trabajó muchas veces como empleada doméstica, trabajó también para ciertos grupos en la iglesia católica a la que ella asistía, dándose paso igual. Fue a Quito, antes se migraba muy comúnmente a Quito, va a poder ampliar sus oportunidades y con el esfuerzo de ella pudo estudiar una carrera y ahora es enfermera. Entonces me siento muy orgullosa. En este caso, su madre fue un ejemplo clave para usted, para que usted también pueda pensar en un futuro mucho mejor. Sí, la verdad es como que dije, una referencia o modelo a seguir porque quizá ella por las limitaciones que tenía en el campo no quiso quedarse ahí, quiso hacer algo más allá y es una mujer a la que admiro, respeto y quiero mucho. Mi padre a su vez, igual es un hombre bastante trabajador, bastante ingenioso, admiro mucho la capacidad de él que tiene de poder resolver problemas así. O sea, no se complica por nada. Nunca se complica por nada. O sea, siempre hay una solución. Siempre hay una solución para todo, como dice él. Hay solución para todo, menos para la muerte, aunque para la muerte también. O sea, solo toca llorar un poco y ya pasa. Ya, perfecto. Pero bueno. Qué bien, Eli. Me alegro mucho. Eli, ¿ustedes de cuánto se incursiona en lo que es las redes sociales? En febrero cumplo yo dos años de empezar a hacer contenido para redes sociales. Ha sido un camino lleno de bastantes cosas bonitas, bastantes dificultades también. Pero pues bueno, es algo que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado esto de estar en cámara. Siempre me ha gustado esto de quizá las luces, todas las cuestiones cinematográficas. Siempre me ha llamado la atención y estoy muy feliz de poder hacer lo que me gusta y pues poder contar con el apoyo de la gente. Creo que es lo que más me llena. Poder conocer a gente a partir de todo lo que hago. Lo maravilloso, lo lindo. Me alegro mucho, Eli, y que realmente pues usted haya enfocado sus planes y vaya que lo está cumpliendo y lo está haciendo de la mejor manera. Pues donde usted, como dije pues al inicio de la entrevista, prácticamente usted pues tiene, se nota, cientos de miles de seguidores que es la parte fundamental. Yo imagino pues que él le dice wow, cada vez usted se despierta, mira sus redes sociales y dice va subiendo, va subiendo, eso es importante. Bueno, gracias a Dios, pues sí, la verdad es que me ha dado mucho gusto ver que más gente pues está siguiéndome, viendo lo que hago. No soy mucho de publicar como que cositas muy seguidas porque pues bueno, tras de todo lo que ustedes ven, quizá la de lo que ustedes ven aquí, hay una vida personal, hay X problemas que creo que como todos, todos somos personas que tenemos dificultades, también victorias, derrotas o lo que sea. Y pues bueno, trato de siempre mostrar lo mejor, trato siempre de mostrar las cosas bonitas que es que trato de compartir con mi público y pues bueno, ahí estamos y estoy muy agradecida con Dios y con el público también que siempre está pendiente y que me sigue y pues que comparte las cosas que hago y siempre contenta, siempre agradecido. Interesante, muy interesante, muy interesante, muy interesante esto de aquello. Cambiando ya de tema en el aspecto, me han preguntado, hoy que estuve, tuve el gusto inmenso de trabajar con la empresa Patizo Record acá en los Estados Unidos en lo que conoce la animación, me han preguntado, oiga, Cleber, usted sabe, Eli tiene enamorado, no tiene, ¿cómo anda la cosa? No lo sé, déjame alguna vez preguntar a ver qué es lo que responde, ¿cómo andamos con aquello? No, no, nada, nada, por el momento, solterita, por el momento no, andando preocupada por mis objetivos, por mi familia, por mis padres, por mis abuelos, en sí, centrada en lo que concierne a los sentimientos, pero de mi familia, por el momento no. Pero ya, ya cabimos, por ejemplo, si usted quiere enamorarse alguna vez, es obvio como cualquier ser humano, pues no pensamos, ¿cuál sería ese príncipe azul? ¿Sería un alto, un rubio, ojo verde, yo no sé, ¿no? Un gringo. Ya, puede ser un gringo, ahora que usted está por acá, imagínese usted con un gringo, No, yo sé que ellos son bastante altos, pero en todo caso, ¿cuál es su mea naranja? ¿cuál es lo que usted pensaría realmente un tipo bancado para usted? Bueno, siempre lo he dicho en muchas entrevistas, creo que en la cuestión física, eso es en lo último que me fijo, siempre me fijo primero en la cuestión de la personalidad, en una mentalidad bastante fuerte, independiente, con objetivos, con metas a futuro, un hombre que tenga las cosas en clara, o que quizá haya pasado esa etapa de decir, bueno, pues bueno, quiero joder, quiero vacilar y todo lo demás, que haya pasado esa etapa y pues que esté centrado mucho en sus objetivos, en sus metas personales y obviamente que concuerde conmigo en que también tengo metas personales y pues vamos a seguir adelante. O sea que en definitiva sus planes son si alguna vez usted va a mirar a aquel tipo, a aquel hombre, tiene que, esa persona que a lo mejor nos está mirando pues va a hacer saber que tiene que tener un propósito, tiene que tener algo. Un propósito bastante definido, pensar en grande, ser una persona con visión, creo yo. Eso es fundamental, perfecto, eso me alegra mucho. Eli, hasta ahora usted, hablemos la plena, hablemos luchamente, vamos, si yo te llamo, hasta ahora usted, quiero que me responda a la plena, ¿cuántos enamorados ha tenido en su vida? Sí, así siempre los alegras. Chuta, a ver, ¿cuántos enamorados he tenido? Le puse la pregunta. Claro, ahorita yo creo que son seis. ¿Seis? Seis. Sí, ¿cómo le gusta? ¿Poquito? ¿Falta mucho o lo mejor? No sé, la verdad es que creo que cada persona tiene su percepción. Perfecto. Yo en lo personal no he sido como que de quedarme en lugares donde no me siento bien. Me siente cómoda. Entonces, claro, sí, creo que la etapa de enamorados funciona para eso. Exactamente. Si te das cuenta que no funciona, pues únicamente se habla, se dice, ¿sabes qué? Esto no está funcionando y se separa. Eli, cuando usted tuvo su primer amor, su primer enamorado en este caso sería, ¿cuántos años tuvo? Cuando yo tuve mi primer amor estaba en el colegio. Ah, en el colegio recién. En el colegio. ¿Cuántos años más o menos? Creo que tendré unos 12 años. ¿Y aún lo recuerda? Claro. Sí, tiene recuerdos. El recuerdo del primer amor que fue todo el mundo. Todo el mundo creo que se recuerda de su primer amor, de la primera ilusión, de cómo se pasó. Y obviamente, pues bueno, quizá marca de una manera positiva o de una manera negativa. En el personal siempre me quedo con los recuerdos del primer amor, de lo bonito que fue. Y pues, todo chévere. Eso es importante, Eli. O sea, usted me dice que no tiene enamorado actualmente, ¿no? No. Hay un video, Eli, que pude presenciar hace días atrás donde usted se le mira dando un beso a una ex persona o tenga el nombre exacto. Eso, ¿qué tal? ¿Qué dice? No, pues, pues bueno, es un video que en verdad pues lo sacaron y en ese tiempo sí, estuve intentando. De hecho, hice un video aclarando en mi página de Facebook que no lo pueden ir a checar que intenté salir con alguien sin embargo... ¿Con esa persona que salió? Claro, intenté salir con alguien y estuvimos saliendo prácticamente por un mes pero lamentablemente las cosas no funcionaron no por un tema quizá tan malo como la gente se lo imagina sino por un tema ya de tiempos de distancia que es difícil manejar la distancia entonces no, no funcionó y al final... ¿No hay ese refrán que ese amor de lejos es maravilloso y eso no existe para ti? La verdad no lo sé y lo experimenté quizá para mí no funcionó para otras personas puede funcionar todo en cuestión de la perspectiva pero para mí fue un poquito complicado porque yo pues andaba de lado a lado tengo proyectos individuales otra persona también tenía proyectos individuales y era muy complicado el hecho de poder coincidir quizá en algún algún momento entonces decían bueno quizá no puede funcionar es preferible quedarnos como panas como amigos porque nunca hubo en lo personal digo yo nunca hubo un mal término como lo dicen nunca hubo ni siquiera en absoluto una falta de respeto nunca y pues quedamos bien y nos seguimos llevando bien Buenos amigos Somos muy buenos amigos y creo que eso es lo que O sea que eso no les afectó a los dos de ninguna manera No, en absoluto fuimos bastante maduros para saber decir como que simplemente quizá si seguimos en algún momento llegaremos a hacernos llegaremos a hacernos daño y eso no está bien entonces por el momento como panas y cada quien sigue su camino pero de vez en cuando si salen a platicar a comer algo por ejemplo porque cuando uno queda con los amigos siempre dice oye mira vamos a te invito entonces es un recuerdo maravilloso lindo que se queda con amigos claro en absoluto que lindo vamos con la canción que usted está promocionando aquí en los Estados Unidos gracias a Patricio coménteme como fue ese contacto con Patricio como fue quien le llamó usted le llamó le llamó como hicieron para que usted pueda promocionar de su tema acá en los Estados Unidos de hecho fue muy gracioso porque yo nunca le dije a nadie que iba a venir a los Estados Unidos y dando gracias a papito Dios salió la cuestión de una de una visa que tenía ya el trámite hecho hace un año atrás y también obviamente gracias a los de la embajada que me probaron la visa pues armé un viaje yo sola para venir acá en los Estados Unidos por una cuestión de vacaciones y poder tratar de hacer contenido también con el público que está aquí en los Estados Unidos entonces vine no la avise a nadie la gente se enteró cuando yo ya estuve aquí de hecho ni siquiera estaba en Nueva York estaba en Massachusetts con una amiga mía una muy querida amiga mía con Rosy siempre estoy viendo eso te quiero y pues bueno estuve por allá también estuve también un día creo aquí en Nueva York y pues bueno se dio el contacto ya habíamos de hecho con Don Patricio tenido algún contacto antes por vía Whatsapp hablando de algunos temas de la cuestión de las canciones y todo lo demás y pues Patricio nunca supo que iba a venir y de sorpresa dije hey estoy aquí y lo demás pues se dio el contacto y pues decidimos y acordamos de la cuestión de la promoción de la canción obviamente era una sola canción y era una cuestión más que todo de promocionar de poder decirle a la gente aunque la verdad he recibido mucho apoyo también de parte de ellos y las vistas son excelentes estoy contenta con eso y bueno más allá de las vistas creo que el hecho del mensaje que da la canción es bastante interesante y veo que mucha gente se identifica y también he sentido ese mismo apoyo excelente y esa misma respuesta con la gente de acá realmente pude escuchar varias veces las canciones que usted canta en el escenario esa canción usted cuando y como se inspira porque es una canción que realmente cuyo título dice tu mejor jugada y suena bastante importante entonces cuando usted dice hoy voy a sentarme voy a hacer una canción porque a lo mejor esto me está pasando o esto me pasó cuando usted pues ¿usted qué se inspira para sacar aquella canción? Bueno la idea de grabar en sí canciones nunca la había tenido del todo concreta salió la idea en un viaje me acuerdo clarito de que volvía desde Otavalo hacia Riobamba con una amiga conversábamos y decía hay tantas historias hay tantos momentos que quizá muchas de las mujeres ocultamos por el recelo al que dirá la gente lamentablemente en el Ecuador se sigue viviendo del que dirán lastimosamente esa es la sociedad y pues uno decía pues bueno ¿cómo poder hacer algo diferente? ¿cómo poder elevar un mensaje de protesta y que las personas se sientan identificadas? porque quizá no es solo mi historia o no es solo la historia de mi amiga o no es solo la historia de mi vecina sino hay muchas historias parecidas a las que se reflejan en la canción y que podríamos quizá transmitirlo y llegar a más gente a como decía yo un mensaje de protesta de no normalizar ciertas actitudes entonces salió la idea y decíamos pues bueno podríamos utilizar la música como medio de poder elevar nuestra voz y poder empoderar a muchas personas sobre todo a muchas mujeres y hombres también claro está que pues bueno puedan hablar de lo que tanto han tenido quizá y de lo que tanto se han callado por un temor a lo que diga la sociedad o a cómo queden después de hablar de decir las cosas tal cual como son aquella canción suena como que como que alguien me dejó como que me la jugaste me la supiste jugar o sea como que algo algo realmente enfoca aquella canción en efecto es bastante interesante porque yo pienso que los artistas por lo regular siempre se basan también en hechos reales y por ende la canción suya pues suena muy importante y en lo personal he notado pues que tiene bastante cogida que en los Estados Unidos y también porque no a nivel de diferentes países tiene mucha cogida imagino pues pues hacer una canción le toma mucho tiempo aparte de eso mucha inversión y como decía pues la letra es muy importante usted hablando la plena en qué se basó en qué se basó exactamente para sacar aquella canción porque eso suena muy importante claro como decía me basé en muchas historias en historias que he escuchado desde mi abuela en historias que he escuchado desde el círculo de la época de mi mamá y ahora también que pues bueno también se vive hechos de equis tipos de maltrato equis tipos de cositas así tanto en la sociedad actual que también se vive entonces se trató de recopilar toda esa información en vivencias propias también y pues bueno se se pudo hacer con esa letra fueron tantos clips de inspiración que uno pues se nota pues pudo tener y pues bueno pudo usar la letra fue una inspiración netamente que un día nos sentamos en el estudio de grabación junto con Dani y decíamos pues bueno ahora sí hagamos una letra ¿cómo lo hacemos? Ahora comenzamos y comenzamos a componer empezamos a lanzar ideas a organizar el tema y pues fue un tema con mucho cariño fue como dije bastante importante también para mí un hecho de una manera de hablar también y comunicar un mensaje muy íntimo a través de las canciones entonces fue muy interesante y me sorprendió mucho la acogida que tuvo yo diría pues es un boom prácticamente con los Estados Unidos porque como dije pues las veces que estuvo cantando en los escenarios acá noté pues la gente cómo crea su canción entonces eso es muy importante ahora todo esto pues de grabar los éxitos tiene un costo me imagino bastante elevado ¿no? entonces usted ¿cómo hizo aquello para decir pues esto me cuesta mi equipo de trabajo forma personajes toda esa cuestión pues tener un gasto y por ende usted sé que también fusionó personas también de diferentes grupos claro bueno la cuestión de gastos se ha manejado de una manera bastante chévere por así decirlo y la persona que me ha ayudado detrás de todo esto ha sido Carlos por ahí una persona bastante profesional han habido ciertos ¿cómo se dice? tropiezos que en la cuestión de pues bueno usted mejor que nadie sabe que la producción también cuesta que pues bueno uno también es como que ahora ¿cómo saco? ¿cómo pago? ¿cómo hago? y pues bueno se ha dado la oportunidad de que también con el trabajo en redes sociales con el trabajo en la cuestión de contenido pues se ha financiado la cuestión de la producción tanto con Dani también pues bueno hemos trabajado hacia la par y como digo aparte de ser un equipo de trabajo son grandes amigos míos de hecho San El Coritaro prácticamente si de hecho Carlos es mi padrino Carlitos o padrino de aquí de confirmación a lo mejor de por ahí ya está bien de saber ya está bien no sé no 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 es interesante la gente dice no pues a ver Eli suéltalo suéltalo mi padrino es de confirmación mi padrino mi padrino dejémoslo ahí dejémoslo dejémoslo ya perfecto ya bien igual Carlos digo Dani es como mi compadre nos llevamos súper bien y creo que un tema de amistad también ha ayudado bastante bastante me han apoyado me han acolitado full y como digo ellos también conocen un poquito quizá de mi historia y estoy agradecido con ellos de poder haber sido partícipes y no me canso de agradecerles la vida entera por haber estado conmigo y me he ayudado y acolitado con todo esto un día voy a buscar a Carlitos y quiero preguntar me quedé pensando de su padre no a Carlitos al Carlitos pregúntame Carlitos a ver que es lo que me responde muy bien este Eli cuando usted sube al escenario cuando el animador le presenta esa que persona le presenta a usted en el escenario que siente frente a la multitud creo que como toda persona nervios yo siempre cada vez que me subo al escenario la canción que usted recién creó donde empezó a promocionar aquí en los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos empezó a promocionar y como usted sintió al cantar aquel tema por primera vez frente a la gran multitud nerviosa bastante nerviosa claro como la otra vez conversábamos con algunos compañeros que también vinieron a la gira y decíamos no es fácil subirse a un escenario es muy complicado quizá manejar la cuestión de nervios manejar la cuestión de ya ahora me chifrean o me aplauden o que me dicen y me han dado buenos consejos la verdad he estado muy de cerca conversando con Ceci con Williamson con Mónico con el resto de artistas que han estado aquí y dicen pues bueno también nos sentimos nerviosos algunas veces pero bueno es parte de es por algo quizá que también estás aquí y agradezco mucho los consejos también que me han dado y como digo de persona que realmente tiene muchos años de experiencia Alfredo Williamson Ceci Narváez tiene muchos años pero gracias claro y agradezco mucho los consejos y incluso me han jalado las orejas un par de veces porque estoy muy contenta de poder más que todo haber aprendido aprendido todo esto ha sido un aprendizaje un aprendizaje bastante importante y como digo en la cuestión del escenario obviamente da nervios no es fácil subirse a un escenario y manejar todo el tumulto de gente que había en los shows entonces es bastante complicado y uno es así como ¿qué ahora? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué digo? claro y obviamente yo en lo personal estoy muy acostumbrada a grabar con mi celular o con mi cámara así soy yo sola siento su habitación y empiezo no pasa nada claro y si me equivoco no pasa nada no pasa no pasa y si me equivoco cojo y repito y voy haciendo otra toma y voy mejorándolo otra vez realmente cosa que no pasa en mi envigo y ha sido bastante complicado también para mi manejarlo han habido bastantes errores también pero bueno creo que todo eso se aprende y me voy de aquí con la satisfacción de haber aprendido con la lección de mejorar cada día más importante y sobre todo ser parte de la empresa Patricio Récord es fundamental porque recordemos que Patricio hace un evento a nivel de diferentes estados de Nueva York New Jersey Conérico Chicago bueno eso es importante buena experiencia muy muy buena y agradecida siempre con las oportunidades como digo agradeciendo primero a Dios segundo a Patricio y gracias por la confianza como digo a veces Dios te pone a las personas correctas en el momento preciso y muchas gracias a Dios por todo las puertas que se han abierto a partir de prácticamente un mes prácticamente un mes interesante muy interesante Eli ahora te doy el gusto de revisar las redes sociales de diferentes personas eso es el tiktok donde hay comentarios que a veces como que es brusco he pensado pero me puse a pensar usted como le maneja que a veces se siente incómoda o dice no yo ya estoy hecho esto yo sé lo que me van a decir la gente pero no importa yo como decimos nosotros no le puedo borrar sigo en la yo si soy sincera he dejado de leer comentarios de hace un año es la manera en la que yo busqué encontré para poder manejar todo el hate que a veces le llega a uno y pues bueno creo que algunos compañeros creadores de contenido pues estarán en las mismas que yo algunos comentarios te afectan claro está te afectan mucho pero está en la decisión de uno pues ponerse mal o tomar todos esos comentarios y convertirlos en un mensaje positivo convertirlos en algo bueno en un aprendizaje porque a veces pues bueno como decía un inicio pues no es fácil hacer muchas de las cosas que pues la gente nos ve haciendo en redes no es fácil componer no es fácil hacer música no es fácil hacer un video musical no es fácil quizá pararse un escenario no es fácil armar un show son cosas muy complejas que han requerido quizá años de trabajo y pues bueno uno cuando recién está iniciando lo respeta y también está aprendiendo como dice mi mami no todo el mundo nace aprendiendo en la marcha en la marcha todo el mundo sigue mejorando en la marcha todavía no sigue aprendiendo y pues bueno nunca he tomado los mensajes negativos quizá como algo tan malo sino como un aprendizaje una enseñanza la gente decir bueno pues bueno en que estoy fallando para poder mejorarlo entonces tomo las críticas como un mensaje positivo para mí en poder hacer las cosas mejor no tanto como algo malo y ese es el mensaje también que quiero compartir con la gente es un mensaje constructivo para que usted y a lo mejor Eli cuando regrese al Ecuador usted ha pensado tomar clases de canto algo de eso tal vez claro en efecto todo se tiene que mejorar como dije en base a todas las cosas que se ha visto en redes sociales que pues bueno la gente opina y todo lo demás pues bueno hay que seguir mejorando todo hay que seguir mejorando todo hay que seguir el conocimiento se debe seguir ampliando no hay que encapsularnos ahí decir como que bueno todo hizo bien todo salió de lo mejor no hubo muchas fallas claro está y pues bueno toca seguir mejorando en base a eso y con la práctica pues se aprende eso es importante en efecto Eli ¿usted realmente cómo se define se define como cantante se define como influencia ¿cómo usted? yo como creadora de contento realmente nunca no cantante no 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 respeto muchísimo como dije a los artistas que viven todos los días de este lindo de este lindo labor del arte del canto como dije en pasado muy pegada de grandes figuras como ha sido Ceci en este caso de la persona que más en contacto he estado y respeto muchísimo su trayectoria y admiro y pues bueno en algún momento ojalá Dios mediante podamos quizá no sé aspirar a llegar por lo menos a como ya empezó pero es un modelo de referencia es un modelo de referencia de una persona que admiro muchísimo y a todos los artistas sencillas que yo no me considero un artista yo no me considero cantante únicamente creadora de contenido que incluso mis canciones como dije a un inicio pues tratan de dar un mensaje pero eso es importante Eli porque su tema la canción que usted estuvo promocionada en los Estados Unidos tuvo bastante acogida porque si pensamos de artistas que les ha tomado muchos años acá el tema suyo prácticamente es un boom está pegando muy bien y el tiempo que usted le sacó prácticamente es interesante es importante ¿sabes? dando gracias a Dios pues así ha sido como digo y agradezco también al público en tres meses que va a lanzar la canción y tenemos seis millones de vistas imagínense son seis millones y es bastante interesante sin embargo sí tendría que confesar también que es bastante preocupante por el hecho de que es una canción con un mensaje muy fuerte muy duro lo he escuchado y decir hay tanta gente que se identifica con la canción y entonces como sociedad ¿qué estamos haciendo de mal para tener una situación como es la cuestión de la violencia o la infidelidad que se ha tan normalizado que se ha normalizado tanto y decir Dios mío ¿por qué hay tanta gente que se identifica? a pesar de los números quizá me preocupo un poquito de que pues bueno no me gustaría que pues la gente esté con tanta cosita que tiene que sacar a través de la música y como dije también es un mensaje de protesta de que estamos haciendo como sociedad más allá de una canción de un tema que como dije obviamente no como cantante sino como creadora de contenido me preocupa pero también agradezco a la gente que le ha dado tanta acogida a este tema y que lo ha tomado como suyo creo que es lo que más me enorgullece también de que lo tome como suyo pero sin embargo siempre trato de en todos estos tipos de temas de dar un mensaje también de decir pues bueno no es complicado salir de ciertos tipos de situaciones todo se puede y pues ya ahí está también los ejemplos de muchas personas que hemos visto también en redes o fuera de redes que de todo se puede salir nunca hay una mala racha o como sabe si mi mamá no hay mal que por bien no venga esa es la frase correcta no hay mal que por bien no venga perfecto eso es muy interesante Eli como usted dice pues no hay mal que dure 100 años exacto eso es el mejor refrán también perfecto Eli que le dice usted a la sociedad hoy en día que también están enfocados en lo que es tiktok y tanta cosa más que dice la juventud que sigan aquello que piensen bien porque eso es también eso a veces repercute a veces como dije pues los mensajes negativos cuando uno no hace algo de acuerdo como ellos piensa que va a ser ¿qué le dice usted a la sociedad? pues bueno como decía a un inicio pues nada Ignacio sabiendo todo el mundo aprendemos a la marcha y esté nosotros también en el hecho de mejorar no quedarnos quizá en algo tan básico por así decirlo sino que continúa mejorando continúa perfeccionando ciertas cosas y vuelvo y repito nunca he tomado los mensajes quizá negativos como algo tan 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 hiriente sino como un mensaje de pues bueno pues tengo que mejorar algo algo tendré que hacer mejor y respeto mucho la opinión de todo el público respeto muchísimo y sé que tengo que mejorar muchísimo y pues bueno lo haré y vaya se lo pueden se lo pueden y pues seguiremos trabajando en base a eso igual el progreso seguirá compartiendo como dije prácticamente mi vida como creadora es mostrar todo lo que yo hago en el día a día entonces seguirá mostrando también y todo estará en base también a lo que diga el público todo lo que me digan también no tengo ningún inconveniente así que amigos recuerden los mensajes negativos no afectan para nada a Eli ¿no? no, no, no para nada no me afecta tanto hay gente que dice pero Eli se le nota seria a Eli no, no sonríe ¿qué pasa a Eli? pero Eli no es así pues no Eli como usted puede ver no es así Eli le encanta la sonrisa siempre yo siempre estoy así sonreída y lo que sí me dice que soy un poquito seria y eso sí bueno sí te han de asistir ajá sí, sí porque también le cuento esto en lo personal cuando yo le pude presentar por primera ocasión aquí en Estados Unidos y yo digo Eli pero se denota seria claro y justo hoy le pregunto lo mismo se aparenta ser seria pero en realidad no es como pensamos yo cuando agarro en confianza soy un caso un molesto no, pero sí sí soy un poquito seria eso quizás se lo debo a mi papá mi papá es así mi papi tiene una cuando le ven a mi papi por primera vez tiene una cara de muy serio es como que muy muy bravo como se puede decir muchachos y es la herencia de mi papá yo soy yo soy como mi papá yo soy seria así pero yo cuando en confianza es como que molesto hago bromas y estoy jeje jaja creo que ya es algo ya como que de familia entonces no le he cambiado tampoco como de la mami ella es más mi mami como decía es más risueña mi mamá mi mami es la parte alegre de la casa mi mami es como que todo es lindo para ella es una mamá muy dulce una persona muy cariñosa no solo conmigo sino también bueno con el personal con la que yo trabajé como dije mi mamá es enfermera y he tenido la dicha de todos los internos que han pasado por las manos de ella es decir que mi mami es un amor de persona y pues lo es entonces mi mami es la parte tan linda de la casa nosotros con mi papi somos más un poquito más serios pero es parte de ella es parte es parte de ella aparenta ser seria pero nada no soy seria muchachos tranquilos que el niño es seria no no y a veces igual cuando paso echa como que labraba en la calle y no es porque no es serio lo dice acreída no pero es porque no veo que no me gusta utilizar lentes y tengo miopía desde aquí no veo bien por estar bien estoy así muy interesante y que tal para la cocina le encanta la cocina es ya alejadita de la cocina como era cosa porque recordemos que ya la juventud del día como que ya no les encanta la cocina no no como que esto no me gusta esto huele a cebolla tomate que tal haremos la plena brochamente le encanta la cocina o la verdad si permítanme desilusionarles pero muchachos no no le hago tanto a la cocina o sea cocino obviamente si sé cocinar pero no es como que algo que me guste tanto entonces a veces es como que trato de hacer cositas muy básicas a veces cuando estoy con los apuros ahí en el departamento ya hago un arroz una ensalada un huevo frito y como a veces ando con las prisas salgo únicamente a veces en las mañanas lo que hago es un batido de proteína con frutos secos un par frutas un poquito de leche y me fui me fui ¿cuál es el plato favorito de él? ¿cuál es el plato favorito? mi plato favorito es la pizza muchachos me encanta la pizza podría pasar comiendo pizza toda la vida obviamente engorda pero sí, sí me gusta mucho la pizza o sea que usted en actualidad mucha pizza no, no, no sí tengo autocontrol está bien de vez en cuando me encanta sí la disfruto muchísimo cuando me siento a comer pizza pues sentarme y verme comer con gusto la pizza pero de ahí como que ya está comiendo se podría pero no se debe muchachos recuerden si se quieren invitar a Eli a comer pizza la pizza la pizzería fácil perfecto Eli realmente para nosotros es un gusto como digo pues el lugar el día de hoy con Eli donde queda reflejado lo que es Eli realmente detrás de ella realmente pues la sonrisa que le caracteriza la alegría que es importante como digo los que están pensando que Eli es muy seria creída hecha la estirada decía Eli no, para nada no, no así que muchachos recuerden Eli es soltera por el momento no tiene a nadie no ya y que dijo Eli pues si le gusta aquella persona tiene que ser una persona que piense en el futuro tenga un proyecto metas a futuro metas a futuro claro eso es importante así que si usted no piensa en aquello descartado Eli descartado si no no me cierro a las posibilidades pero obviamente dentro del prospecto tanto como para hombres como para mujeres que todos los que saben lo que queremos y Eli que tal como se siente estar aquí en los Estados Unidos me he sentido muy bien la primera semana que vine obviamente vine de vacaciones únicamente a compartir con amigos y todo lo demás y fueron momentos gratos fueron momentos muy amenos que compartí con toda la gente que está aquí obviamente que también conversábamos de todos los momentos duros que se viven para llegar aquí creo que es bastante importante también conocer las historias que es lo que pasa detrás del afamado sueño americano que todos decimos sueño americano mucha gente que estamos varios años en este país y vinimos con propósito y sobre todo llegamos acá y decimos a ver sueño americano claro a veces la gente dice que es todo fácil que pues todo se consigue así rápido 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 y ¡fum! y veo y admiro muchísimo y en los shows nunca he perdido la oportunidad de decir a la gente cuánto los admiro y cuánto los respeto por haber tenido esa valentía de dejar su zona de confort su país por venir a buscar mejores días para su familia aquí admiro y respeto mucho a la gente y qué valientes que machos como digo yo de poder estar aquí y poder estar trabajando acoplarse a un nuevo estilo de vida a un nuevo idioma inclusive al clima que yo también padecí muchísimo con el clima se me cerró la garganta no tenía voz y decía qué valientes que son y qué honrada que me siento de poder compartir con todos y cada uno de ustedes cada persona con la que podía tener la oportunidad me contaba cómo había llegado y hay historias tristes hay historias felices también hay historias digo Dios mío cómo la gente puede soportar tanto dolor tanta angustia para poder llegar acá y pues bueno y agradecida siempre también con Dios que les permitió poder estar aquí y poder compartir y poderles conocer también claro es importante como usted dice pues hay gente que eso de sueño americano suena suena bastante lindo ¿no? en nuestro país pero cuando usted viene la realidad las cosas las cosas son muy distintas quizá pues bueno hay mucha gente que lo piensa de esa manera que todo viene fácil que todo se consigue fácil sin trabajo y pues lamentablemente no es así tanto y en muchas cuestiones no es únicamente en la cuestión de este tema de la migración de sudamericano tanto también la cuestión de nosotros como creadores de contenido la cuestión de los artistas también no es fácil hacer muchas cosas se requiere todo siempre de mucho trabajo y esfuerzo para obtener resultados positivos en adelante exactamente como usted dice pues un trabajo arduo hay gente que también de hecho sabe que los que hacen los influencers ganan buen dinero conocen países diferentes hacen un par de videos y ya está no es así no es así como todo requiere trabajo como todo requiere dedicación sacrificio inversión también entonces pues bueno de todo se aprende también y obviamente dando gracias como digo papito Dios nos ha permitido visitar algunos países nos ha permitido la salud la fuerza suficiente para poder trabajar y poder cumplir ciertas clases de objetivos poder viajar poder conocer a la gente que nos sigue estar de cerca con ellos estar compartiendo momentos bueno si es que de aquí en adelante Dios me permite la salud y la vida pues seguiré trabajando para seguir conociendo a más gente ya sea aquí en los Estados Unidos ya sea por allá por Europa ya sea en cualquier parte del mundo que todos los ecuatorianos creo que nos caracterizamos por eso por siempre recibir a nuestros compatriotas con los brazos abiertos siempre con la misma alegría y la misma dedicación como en todos lados del mundo me puse a pensar Eli cuando va al escenario pues la gente ecuatoriana con ese aplauso maravilloso a uno le llena a uno dice algo estoy haciendo bien que estoy aquí y pues bueno sea lo mejor siempre y se espera que la gente pues nos siga apoyando nos siga pues aplaudiendo que creo que es lo que más a uno le llena y yo feliz siempre siempre feliz de poder así compartir con las personas tanto en el escenario detrás del escenario también que nos han venido a pedir fotos a pedir saludos y yo contentísima he estado ahí conociéndoles conversando con ellos y me llevo experiencias muy bonitas muy lindas muy lindas muy lindas ¿y cómo andamos con el inglés? ¿aprendió algo en un mes? sí sí aprendí inglés ya no voy a hablar como quien dice chaupi 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 ¿qué significa chaupi chaupi? chaupi chaupi es como que decir como que mitad mitad así como que medio medio ok entonces ya ya voy mejor aprendiendo un poquito más lindas ojalá ya pueda volver de vacaciones el próximo año y poder hablar mejor ya ahí sí ya leo 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 interesante perfecto muy bien Eli ¿cuáles son sus planes sus proyectos ya para mesas venideros? ¿qué tiene previsto usted para sus seguidores? pues bueno primeramente seguir creando contenido como decía seguir compartiendo mensajes a través de todos los videos que se hace a través de todos los contenidos que se suba y obviamente con la cuestión de la música pues seguir creando música que pues identifique a las personas identifique a las mujeres a hombres que pues bueno como decíamos a un inicio son historias que pasan que se viven y cuando creo que alguien se identifica es como que chévere poder llegar con ese mensaje es muy chévere hacerlo entonces planeo seguir con esto mejorar obviamente en todas las cuestiones en todas las falencias que se ha tenido lo que los seguidores también han dicho pues mejorar seguir aprendiendo seguir pues escalando por ahí y pues bueno seguir haciendo música ojalá dando gracias a Dios como digo en adelante ya veremos que veremos que que opina el público como reciben los temas que se vienen en adelante que ya mismo están a punto de salir inclusive así que pues bueno veamos que pasa y con la vencia de Dios espero que todo vaya a dar mejor manera sabemos que le va a ir muy bien porque Eli realmente tiene talento tiene talento y además pues cuenta más o menos como medio millón de seguidores es importante sí dando gracias a Dios estamos alcanzando esa cifra tanto en Facebook en Instagram también la gente está muy activa en TikTok en YouTube también pues estamos muy contentos de poder tener todo el apoyo de esa gente y esperamos seguir contando en adelante también Eli coménteme la vestimenta suya es elegante no usted lució ya con las calles de Manhattan aquella vestimenta o no lo ha hecho sí ya lo hice de hecho ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? ¿le quedan mirando? ¿qué dice la gente? la gente estaba como que curiosita de hecho salí en la noche de Halloween cuando estaba de vacaciones salimos a dar un paseo por Times Square y me gustó mucho la impresión de la gente que ya doñan a pedir fotos pero muy bonito en verdad muy bonito muy chévere y pues también como que de siempre mostrar un poquito de la cultura que en los Estados Unidos aunque con la cuestión del frío yo la verdad soy bien friolenta y a veces si deseo ser así trato de pasar con anaco hasta cobotos por acá arriba porque Dios mío la edad hasta las rodillas me dolió ya estaban traca las rodillas por ahí ya suena la edad no pasa en vano no 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 élito todavía tranquila no pero ya siento los achaques de la edad ya me está afectando no diré nada pero cuando ya esté mal de las rodillas habrán señales ya saben lo que pasa con él ya saben lo que pasa con él entonces trato estar siempre calientita porque en verdad aquí el frío ha sido bastante la otra vez estuvimos en yo creo que estuvimos a menos dos grados decía Dios mío qué frío que hace y pues bueno también toca adaptarse también y cuidarse también por el hecho de no agarrar una gripe de no agarrar un resfriado entonces ahí también trataba de hacer de todo para abrigarse para abrigarse y el canelacito nada que ver eso no el canelazo para el frío no no le hago mucho al alcohol a la bebida no le hago mucho al alcohol muy poquito muy poquito Eli abrimos sobre el tema inédito que es el suyo por supuesto porque hay cantantes que hacen cover se sabe pero el tema suyo realmente es interesante hablemos sobre el tema suyo pues bueno básicamente el tema nació una inspiración pues como decía de historias propias de historias que he escuchado y la letra la cuestión de la música la hice yo y pues bueno trabajamos a la par también con con Dani en la cuestión de arreglos en la cuestión también de composición nos sentamos una tarde a componer y fue bastante chistoso que salían rimas así rimas como que esto esto pongamos esto esto y de tanto pensar de tanto estar ahí analizando pues salió la canción interesante salió la canción como decía a veces uno duda de las propias capacidades que tiene y decía Dios mío acabo de componer una canción uy wow y es un tipo récord un tipo récord y decía Dios y en verdad la canción salió Dani no me va a dejar mentir la canción salió en dos horas eso dijo es un tiempo récord y decíamos Dios mío cómo salió una canción en dos horas y obviamente el miedo también que uno tiene de decir bueno si lanzo una canción inédita tendrá el mismo boom o tendré que hacer como decimos nosotros en contenido tendré que hacer una expectativa antes de tendré que hacer quizá antes covers o otro tipo de canciones antes de lanzar una canción original entonces era la duda era la duda de decir ahora bueno pues se lanza o no se lanza se hace o no se hace y pues bueno con miedo miedo lo hicimos y dando gracias a Dios pues y al público también la canción fue un boom la canción fue muy bien aceptada una creación que pues bueno lo hicimos así en una tarde de amigos que agradezco que agradezco mucho también a Dios de poder haberme puesto a gente muy profesional que le encanta lo que hace a Dani a Carlos también que nos ayudó con la parte visual que pues bueno él pudo retratar en un video pues un mensaje muy fuerte un mensaje muy muy grande también que yo quería dar a través de las canciones y pues bueno se logró y estoy muy contenta muy orgullosa de haber logrado eso y pues bueno esperamos que Dios mediante en adelante sigan los los logros de esta manera como se llegó en tu mejor jugada muy interesante le preguntaba esto porque porque las críticas que usted recibió son de también son artistas que hicieron comentarios negativos a eso le preguntaba por qué hacer ese tipo de comentarios a él y si realmente pues usted que es cantante sabe el sacrificio que le cuesta pues hacer una canción porque cantan se le preguntan que solamente cantan con cover copias y nada más bueno creo que todo el mundo quizá tiene su mercado ya bien seleccionado o maneja su carrera en base a lo que pues bueno quizá han visto o modelos de referencia o cositas así la verdad desconozco tanto la cuestión ya artística de cómo las personas que usted menciona pues manejan su carrera la verdad lo desconozco sin embargo nosotros como creadores de contenido pues lo hacemos de una manera en la que pues una gente como dije en inicio se siente identificada porque conocemos y entendemos perfectamente a nuestro público cómo piensa nuestro público cómo quizá actúa también en cómo podemos llegar a un mensaje a ellos cómo podemos hacer que ellos pues se identifiquen cómo podemos hacer que ellos reaccionen con las cosas que nosotros hacemos ha sido ha sido un trabajo bastante duro también porque pues bueno son mucho tiempo de dedicación a poder entender cómo funcionan cómo funcionan las métricas tanto en redes sociales cómo funciona X cosa que a veces nosotros digamos es por eso que quizá si alguna cosa que nosotros dijimos mal pues ya si alguna cosa que hicimos bien pues nos alaban entonces todas esas cosas hemos ido analizando con el tiempo y ha sido un trabajo bastante arduo que creo que todos como creadores de contenido hemos hecho admiro muchísimo el trabajo de Kiki admiro muchísimo el trabajo de Mónico que es con los que más he compartido en esta gira y decíamos nosotros que pues bueno también el hecho de ser creadores no es fácil hay muchas cosas por las que debemos pasar no es como que también la imagen se construya de la noche a la mañana ha sido un proceso bastante largo bueno y repito como decía yo ya voy a cumplir dos años en febrero Kiki creo que que va siete años ya Mónico también va un año y más ha sido un trabajo bastante duro que ha requerido mucho tiempo para poder construir una imagen mucho tiempo para poder afianzar con el público y que ahora que nos estamos dedicando a la música pues la gente pueda migrar o sea pueda ir todo el mundo de gente a la música y que pueda apoyarnos también entonces nos sentimos muy 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 contentos y orgullosos también de lo que hemos logrado como creadores y pues bueno queremos seguir logrando muchas cosas más y como digo somos un mercado bastante unido todos nos apoyamos todos estamos ahí pendientes de qué es lo que podemos mejorar conversando de y ahora qué podemos hacer y estoy muy diversa también de todos los creadores de contenidos que están en el medio que también hacen música y que también me han apoyado y nos hemos apoyado entre todos interesante muy importante qué opinas sobre esto de que se está circulando en las redes sociales los tres pasos a seguir para cantar subieron escenario por ejemplo es de ser influencer otra también es crear polémicas y el último cantar completamente desafinado qué piensa usted bueno la verdad es que yo me he reído de los memes yo me he reído de los memes muchísimo justo el otro día creo que me mandaron un video de Melisa que igual estaba tomando este tema y me decía bueno o sea yo no tengo ningún problema a mí las críticas como decía a mi inicio no me molestan sin embargo creo que también en el caso de Melisa sabe que construir una imagen como influencer no es fácil cantar desafinado todo el mundo lo puede hacer inclusive también pues ella también ha hecho música por allá también tiene sus críticas sus aciertos también sus buenos comentarios yo no digo absolutamente nada nunca nunca he criticado el trabajo de nadie más porque tanto ella como muchos saben que cuesta cuesta muchísimo el hecho de poder hacer una canción cuesta muchísimo el hecho de poder invertir en música y como decía un inicio construir una imagen como influencer es duro es muy complicado entonces quizá mucha gente a veces desvalora el trabajo como influencers hacemos bueno como a veces dicen ahí dicen ser influencer no es fácil ser influencer no es fácil ser influencer a veces les digo a la gente ponganse en los zapatos de nosotros ¿cómo estarían ustedes lidiando con el hate que nos llega a nosotros? con el mismo hate que ellos dicen por ejemplo con las personas que hacen los memes ¿cómo estarían ellos si el meme fuera para ellos? fácil criticar pero bueno decía a la final como dicen morochamente hablen bien o mal lo importante es que hablen como le decía por ahí pues a palabras necias oídos sordos oídos sordos como digo se toma lo bueno los mensajes positivos en lo que se tiene que mejorar que obviamente se tiene conciencia de todo y yo únicamente me río de los memes y a la final yo también para nosotros como creadoras de contenido y hablando como creadoras de contenido nos ha servido muchísimo para tener visualizaciones en los memes también se tiene visualizaciones que también recuerde que también extraería a muchos de ustedes también a propósito claro claro en efecto entonces bueno no me ha hecho ningún daño en específico como digo respeto el trabajo de todos y sé que todos pues quizá hacemos nuestro esfuerzo aportamos nuestro granito de arena porque en cuestión de creadoras de contenido todo el mundo hemos trabajado con producciones 100% ecuatorianas importante y también se ha divisado todo el talento que hay de productores ecuatorianos que hacen muy buena música que hacen muy buenos arreglos y que pues bueno ojalá en algún momento si se tiene el apoyo toda la gente que también ha estado con nosotros pues se puede llegar a miras internacionales claro por qué no como lo hace quizá un público de Argentina como es el caso de Bizarrabo como es el caso de México como lo hacen con peso pluma entonces por qué no hacerlo también en Ecuador entonces quizá no conmigo quizá no con los creadores de contenido como dice la gente quizá con los artistas con los que están ahí pues apoyarnos entre todos si todos subimos pues está mejor para nosotros es mucho mejor es mucho mejor para nosotros entonces digo los memes también pues ayudan a crecer y siempre agradecer con el público de que de una u otra manera nos ayudan a sonar nos ayudan a estar ahí en el boom así que ya saben ¿no? siguen comentando mal gracias Erisina no, sí yo agradecida con todo el mundo agradecida siempre de los buenos de los malos comentarios de las burlas de los aciertos de las felicitaciones y siempre voy a estar para como quien dice mostrar una buena cara nunca de hecho soy una persona que tiene demasiada paciencia entonces no es difícil que vamos a perder la paciencia así que no yo muy tranquilo muy 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 sereno así que amigos recuerden esto pues de comentar mal sobre él y pues lastimosamente usted dice que le hago un daño pero no más bien él y sigue por arriba sigue no, no, no no, no no, no les agradezco a todos por sus comentarios y pues como dije hay que mejorar en la marcha eso es importante recuerde que la práctica me hace maestro más bien Eli salud brindemos salud en sus nuevos proyectos gracias amigos gracias amigos prácticamente con esto ya finalizamos el diálogo con Eli Huaminga el día de hoy que nos acompañó como dijo pues ella si usted sigue comentando mal no importa eso le ayuda mucho a Eli felicidades amigos felicidades a todos gracias por acogernos también en aquí en esta pequeña aquí en Estados Unidos gracias a todos por haber compartido un poquito de su amor de su hogar niño conmigo gracias por la oportunidad de haberles podido conocer y pues esperamos en algún momento volver a coincidir y pues los conocerán toda la gente que no avance a conocer yo lo bendiga gracias gracias amigos que dice que le dice deja de mensaje a los hermanos ecuatorianos que estamos en este país por muchos años que no hemos regresado pero siempre el plan el propósito es volver algún día para estar con la familia que le dice que mensaje se deja a la gente que estamos en este país pues bueno creo que un mensaje muy importante y a partir de todos los testimonios que he podido escuchar que no se rindan sigan trabajando sigan luchando como dije que ustedes han dado un paso gigante al estar aquí estar pues sacando la cara por su familia trabajando que los horarios de aquí de trabajo no son fáciles las condiciones tampoco no son a veces las que nosotros quisiéramos pero que valientes son que guerreros que son y le pido a Dios siempre que tanto a ustedes como a todos los artistas los creados de contenido que estamos aquí nos den salud y vida para seguir haciendo cosas más grandes todo lo que ustedes se propongan lo pueden conseguir quizá algún limitante quizás del miedo siempre trato de dejar el mensaje de si tú tienes miedo hazlo aunque sea con miedo pero hazlo el miedo ha quitado más oportunidades que el cáncer y pues bueno esperamos que todo lo que ustedes se propongan lo cumplan y que estamos muy orgullosos de ustedes y que en algún momento si pueden volver al Ecuador los esperamos con los brazos abiertos y esperando que vuelvan a casa siempre realmente pues un mensaje bastante importante para nuestra comunidad que estamos en este país Eli pues para mí de mi parte pues ha sido un gusto inmenso poder compartir este diálogo y también por supuesto agradecemos a Patricio Record la empresa de los espectáculos acá en los Estados Unidos quien pues ha puesto el ojo en usted es importante y usted vaya que hizo muy bien y me alegro mucho con usted y le aseguro que usted pues va va a subir va a subir mucho más de lo que está hasta ahora porque sus temas están pegando súper que bien Dios le pague ha sido un verdadero gusto también compartir y como dije una vez más agradecida con don Patricio por todo el apoyo que nos ha sabido brindar por todos los consejos que nos han dado y más que todo por la oportunidad de haber podido compartir con nuestros hermanos ecuatorianos y esperamos en algún momento poder volver a compartir un momento ameno también con ellos y quizá poder hacer un show de la mejor manera como ustedes se lo esperan y se lo merecen así que vamos a trabajar en eso y espero que en algún momento podamos compartir más escenarios y más momentos gratos como los que hemos vivido en esta gira lo maravilloso Eli por favor ah estamos olvidando salud salud una vez más amigos gracias 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 amigos esto fue el diario con Eli Huaminga el día de hoy queremos realmente pues agradecer a ustedes que definitivamente son los fieles seguidores de Eli Dios le paga una gran cantante una gran influencia también por supuesto en las redes sociales y sigan su página ¿cuál es su página? bueno estoy como Eli Huaminga en todas mis redes sociales síganme ya mismo subo videos de la gira cortados sus comentarios constructivos no mentira le cortaba las fotos pues bueno espero que pues bueno nos sigan tanto también a mí como a las redes de Patricio pues hemos estado subiendo todo lo que ha sido este periodo de gira y hemos estado compartiendo por allá así que pues bueno esperamos todos sus mensajes de apoyo también todo su apoyo también así que compartan comenten siempre estén pendientes que se vienen muchas cositas nuevas suena gracias Eli un gusto realmente amigos gracias nos vemos en otra ocasión que Dios me lo bendiga infinitamente a cada uno de ustedes gracias y el aplauso y el aplauso